La guerra de las alamandras y porque es divertidísimo. El White Album, el álbum blanco de los Beatles. Cualquiera de superhéroes de Marvel. Era el al oeste de la Casa Blanca. Ojalá la política fuera así. Es una utopía y como todas las utopías es una ficción, pero sirve para saber hacia dónde tenemos que caminar. Cuando tenía tiempo, estudié el idioma. Pero ahora la verdad no me da la vida. Jugaría al Trivial. Perdón por las referencias, pero al fútbol no podía. Astronauta. Ya. Emocionarme en los mundiales. No soy mucho de la magdalena de Proust. La verdad. Zaragoza es mi casa, es mi hogar. Lo mejor es cuando formas parte, aunque sea una pequeña parte, de conseguir algo como subir el salario mínimo o comer el teso mínimo vital y sabes que eso va a mejorar la vida de millones de personas. Y lo peor, no tener privacidad. Lo mejor de nuestro país y lo que de hecho nos hace el mejor país del mundo es nuestra gente, nuestro pueblo. Y lo peor de nuestro país es que los derechos sociales, las leyes y las instituciones no están a la altura de nuestro pueblo. Las tres palabras más importantes de nuestra época. Sí se puede. ¡Gracias!